¿Qué son las estructuras anatómicas más importantes de nuestro cuerpo? Que nos permitan estar de pie, incluso que nos permitan correr. Los problemas que pueden afectarles son básicamente los relacionados con alguna malformación, o cuando tenemos algún accidente al caminar o correr, o cuando tenemos alguna infección que está fundamentalmente causada por pequeños bichitos, por pequeñas estructuras llamadas hongos. Uno de los consejos más importantes que os quería dar es que lavéis bien vuestros pies y sobre todo que hagáis una especial insistencia en el secado de estos pies una vez lavados. Sobre todo haciendo hincapié en, nunca mejor dicho, en los espacios interdigitales para que no haya ninguna estructura húmeda que pueda ser el foco en donde puedan surgir esos hongos. Una recomendación muy importante también es que de vez en cuando caminéis descalzos. Los humanos estamos diseñados para caminar y para caminar descalzos ayudarán las plantas de nuestros pies, incluso también los niños. Finalmente, si tenéis alguna duda o tenéis alguna patología, queréis consultar de vez en cuando, ir a vuestro podólogo o a vuestro médico que os ayudarán a tener unos pies más sanos y tener vidas más felices.